¿Qué te hagan un gol en el primer minuto del partido? El que te hagan un gol en el primer minuto del partido te genera una carga emocional y física para ir a buscar el partido. Lo supimos emparejar, logramos el empate, nos creamos dos o tres ocasiones clarísimas para no haber puesto en ventaja, no lo logramos. Y el segundo tiempo no tuvimos la fineza para lograr ocasiones de gol. El rival también te propone, también te bloquea los sistemas, tratan de jugar y yo pienso que la U de Concepción es un buen equipo. Tuve un tropiezo con Antofagasta, pero después los demás partidos lo ha jugado muy bien, tiene buenos jugadores. Y yo pienso que aún así, teniendo muy buen plantel, creo que fuimos superiores, sobre todo el primer tiempo. A ver, con la U de Conce uno tiene un karma. O sea, todos los hinchas, los que somos hinchas aquí, como que tenemos un karma y hoy día queríamos sacarnos de esa pesadez que nos genera la U de Concepción. Nos quitó un campeonato, nos dejó fuera de otro. Y pensábamos que hoy día podríamos. Personalmente, a mí no me deja conforme el resultado. Yo quería ganar, quería quedar cuarto en la dada de las posiciones, con un partido menos, estando al acecho de Colo Colo. Pero no se dio. Creo que el campeonato te puede dar todavía posibilidad de seguir metido arriba. Tenemos que preparar muy bien esta corta semana que tenemos para enfrentar a Guachipato y se nos cae el partido de Wande enseguida. Así que tenemos que tratar de nivelar bien las cargas para que podamos llegar bien para esos dos partidos.